Todo el mundo está en la estufa Hoy no hay guita ni de asaltos Y el cuchero está tan alto Que hay que usar el trampolín Si habrá bronca, crisis y hambre Que el que compra diez de fiambre Hoy, hoy se las trata el piolín Hoy se vive de prepo Y se duerme a puré Y la chiva hasta el chivo se la han afeitado Hoy se lleva el peñal Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico Pa' ver si lo puede arreglar Don Alfredo sí que está bien en esto ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la instantería O San Pedro vio el portón La creación anda a las piñas Se la han afeitado Hoy se lleva el peñal Al amigo más fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga un mecánico Pa' ver si lo puede arreglar La creación anda a los territorios Y la ha hecho un mecánico